La Buentísima Cámara Número 2 nos ha notificado para que presentemos pruebas, hacernos conocer la erradicación del expediente ya en los estrados de la Cámara. Nos dieron 15 días para que presentemos las pruebas y una vez clausurado el término probatorio, entiendo fijarán fecha de audiencia de debate. ¿Cuál es la fecha prevista, más o menos? A lo que me manifestaron el tribunal, la fecha prevista sería mediados de octubre o fines de octubre, cosa que a fin de año ya terminar el juicio. ¿Usted tiene nuevos elementos para aportar en la causa? Vamos a hacer que lo valoren a todos los elementos que siempre hemos tenido, y lo que sí vamos a agudizar y objetivizar y profundizar aún más esos elementos, que van a demostrar de una manera totalmente clara la incoherencia del auto de procesamiento y la inocencia de mi defendido. ¿Cuál es la situación de su defendido? ¿Qué otros datos le aportó? Bueno, él aportó todos los datos que fueron totalmente constatados y probados en relación a la causa y a su inocencia. Él tiene un pedido de prisión perpetuo por el señor fiscal, de instrucción en cumplimiento de los mandatos procesales, toda vez que encuadró la figura en un delito que amerita esa pena.